Amigos de Capi, Roger y Fireteam, bienvenidos a bordo el día de hoy desde Casita, el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, Jalisco, México, que está en el municipio de Tlajopulco, para que no se me ofenda. Vamos a hacer un despegue bonito, un video cortito, un despegue de alto rendimiento y esperemos lo disfruten. Vamos a Puerto Vallarta, tomaremos paciente para mover a Toronto. Bien amigos, pues estamos ya ingresando a la pista 29, estamos autorizados, tengo libre lado izquierdo, libre lado derecho, y estamos esperando nada más que nos den la autorización de despegue, la tripulación ahí atrás. Y nos vamos, despegue rodandito bonito, esperemos lo disfrute. Mira, hay 60 nudos con parado y 82 con parado. D1, rotación. Ok. Ascenso positivo, tren arriba. Ascenso positivo, ahora tren arriba, P2, las 30. Claps arriba. Claps arriba. Y aquí estamos ascendiendo, tenemos ya de 5,000, 7,000 pies en ascenso. Estamos ascendiendo con 6,000 pies por minuto, tenemos ya 8,000 pies. Ok. Directo no tube. Gracias, directo no tube. Y aquí tenemos exactamente un minuto, alcanzando 10,000 pies. Bajando la narizita, suavecita. Vamos a aguantarnos un poquito a 10 mil pies Estamos girando por la derecha No tú Patita Daisy por ahí haciendo su chambita Ok, ahora nos dan directo a Vallarta ¿Qué rumbo es? Es el 268 268, ahí vamos Y ahora ya tenemos 250 nudos recuperados Y con 250 nudos viramos por la izquierda Nos ponemos en el rumbo 268 Y con esa velocidad Hasta el infinito y más allá Es un placer saludarles Patita Daisy Hola Hola, buenos días Katy, Roger y Freyster